Música Le mandamos a esta canción de un gran amigo nuestro Que acá salimos de unos tiempos muy difíciles de alejar Hola Juanito, se llama Jabaliga Arriba Azúcar de Matamoros ¡Ánimo! Para Copa Picolín ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡A la mejor! ¡A la mejor! ¡A la mejor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!